¡Muy buenos días, señores y señores! Aquí conmigo, Leóncho, Leóncho García. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Yo muy bien. Hoy estoy pensando en que si tuviera que hacer ahora mismo una crónica, ¿sabes cómo podría ser el titular de lo que pasó ayer aquí? Ajedrez, sexo y rock and roll. Me gusta mucho ese título, para una película, por ejemplo. Es que vivimos un día realmente fantástico. Por la tarde, por la gran calidad de las partidas, yo creo que fue el mejor de las cinco rondas que ha habido hasta ahora, fue el mejor de ayer. Con más lucha. Sin duda. Incluso con una obra de arte que les vamos a comentar dentro de unos minutos, una partida realmente preciosa. Ocurrieron muchas cosas interesantes en la ronda, si hablamos solo de ajedrez. Pero luego, yo me quedo con una imagen que disfrutamos por la noche. Por cierto, qué elegante estabas anoche, Stuart, como maestro de ceremonia. Bueno, y he hecho un gran esfuerzo, Leóncho, un gran esfuerzo. Tienes que venir un día aquí a este programa con ese mismo traje. Bueno, me lo pensé, me lo pensé. Estabas realmente muy elegante. Bueno, pero aparte de la elegancia de Stuart, yo me quedo con una imagen. Jugadores y jugadoras de Mongolia, China, India, Vietnam, Georgia, Rusia, Ucrania, Francia, Alemania, Reino Unido, etcétera, etcétera, todos bailando juntos. Eso, mira, aquí tenemos precisamente un ejemplo de lo que estoy diciendo. Esto, si lo comparamos, Stuart, con la imagen que tú y yo hemos conocido cuando tú y yo empezábamos a jugar al ajedrez. Hace un siglo. La imagen, digamos, soviética del ajedrez, ¿no? Sí. Todo súper serio. Una imagen más bien típica de un monasterio. Gris, ¿no? Un poquito gris, tirando a negro. Un silencio tremendo. Ninguna confesión a la alegría, a la relajación, al desahogo. Nada, nada, nada. Solamente ajedrez técnico, puro y duro, seriedad total. No había ni sonrisas, casi. Eres ajedrez, ¿no? Los tiempos han cambiado o es que nosotros aquí damos un esfuerzo para hacer eso, tú sabes, Leóncio. Yo creo que el ajedrez os tiene que agradecer a los organizadores de Gibraltar muchas cosas, pero una de las contribuciones, en mi opinión, y a mí ya saben ustedes, aquellos de ustedes que me siguen desde hace muchos años, ya saben que, como decimos en España, a mí no me gusta dar coba, es decir, no me gusta elogiar gratuitamente a nadie. Pero creo que los organizadores de Gibraltar merecen ser elogiados por importantes contribuciones al ajedrez y, entre ellas, este cambio de imagen. Esta imagen que acabamos de ver en la pantalla es la que el ajedrez debería proyectar con mucha más frecuencia. Sobre todo por el ajedrez, aquí tenemos personas de unos 60 países, que, como dices, todo el mundo ha mezclado, pasándolo muy bien, y claro, por la mañana o por la tarde están jugando, estoy viendo ahora emparejamientos de gente que ayer acabamos de ver bailando juntos. Ahora se van a enfrentar a las tres en el tablero. Se van a pegar, van a hacer boxeo mental, ¿no? Boxeo mental, sí. Después de haber hecho la batalla de los sexos y el baile posterior. Pues cierto que no, los chicos, dos a uno. Dos a uno, sí. Pero una gran lucha. Lo pasamos muy bien, que es lo más importante. En realidad, para mí, el resultado en este caso no es demasiado importante. Sí es importante, sin embargo, el resultado del torneo, lo que está pasando. Y hay varias cosas que comentar muy brevemente, pero quiero subrayarlas todas. A ver qué te parece, Stuart, por ejemplo. ¿Tú crees que es normal, quiero decir, que es frecuente, que en un torneo con 276 participantes, después de cinco rondas, solo haya tres jugadores con más de cuatro puntos? Es que no entiendo eso matemáticamente, ¿cómo es posible? Eso quiere decir que se han pegado muy duro, ¿no? Sí, sí, sí. Y con muy pocas tablas, porque ayer, en las 15 primeras mesas, hubo 10 victorias y solo 5 empates. O sea, una proporción del 66% de victorias. Eso, en un torneo de élite, incluso en Vaikansai, que termina hoy, y que suele tener más combatividad que otros torneos, incluso en Vaikansai, eso es imposible, prácticamente. Y Leóncho, tenemos un líder, una persona que va por delante de todos, con cinco puntos. Ayer decíamos, tal vez Hikaru Nakamura sea el único que consiga 5 de 5, efectivamente, es el único con 5 de 5. Vamos, va como un tren aquí, ¿eh? Seguido de tu amigo Howell. Sí, David Howell. Y hoy se enfrentan, se enfrentan entre ellos. Esa partida, para mí, va a ser la partida, bueno, puede ser la partida del día, ¿no? Porque hay cierta rivalidad ahí también. Ah, ajá. Sí, señor, sí, señor. ¿Extra deportiva quieres decir? No, 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 pero ahí... Ya, 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 vale, entendido. Y del ruso Antipov, que es un jugador muy interesante, que por cierto juega en un equipo español, juega en el Magic de Extremadura. Ah, vale, yo no sabía. Desde hace años, y es un jugador que a mí me gusta mucho seguir sus partidas. Y otro detalle muy interesante, en las 12 primeras mesas que vamos a ver hoy, en la sexta ronda, hay cinco indios. Es decir, en el grupo de cabeza, con cuatro puntos, hay cinco indios. Sí. Eso quiere decir que ese país ya es una potencia muy fuerte en ajedrez, gracias a las consecuencias del gran fenómeno Anand, ¿no? Sí. Por cierto, Stuart, no sé si sabes una noticia. Anand ha anunciado que después de haber estado ausente en muchas olimpiadas de ajedrez, por sus discrepancias con la Federación India de ajedrez haya habido mal rollo, digamos, va a jugar la Olimpiada de Batón. Eso sí que ha ido de alguna parte, sí. Pues qué bien, ¿no? Por primera vez en muchísimos años. ¿Tú crees que con ese equipo India puede aspirar a medallas, no? Con Hare Krishna, bueno, con mucha gente... Vidit. Vidit, que está ahora ganando, me parece, en el torneo B. Exactamente. Y bueno, y los que vienen detrás, porque aquí Pragnananda y el otro Sadin no están brillando mucho de momento, pero bueno, tienen un talento enorme. Y sobre todo, fíjate, Stuart, que cuando hablamos de jugadores indios, casi todos son muy jóvenes. Es verdad, es verdad. O sea que además de China, pues India en Asia también se está convirtiendo en una potencia tremenda, ¿no? Así que el futuro del ajedrez me parece que está en el este. Y tú sabes, Lucho, aquí, no sé por qué, bueno, es una tradición, nosotros estamos muy felices con eso, que viene siempre mucha gente de la India a jugar, tanto chicas como chicas, ¿eh? Muchas, no sé, yo creo que lo hemos comentado antes, ¿no? Te estoy leyendo el pensamiento. Estás pensando en que para la próxima edición vas a fletar un vuelo charter, solo con indios, ¿no? Pues es, hola, pues qué buena idea, ¿no? Por primera vez en nuestro, de la India a Gibraltar, sin parar. Sí, señor, sí, señor. Bueno, y si hablamos de jugadores jóvenes, sería imperdonable en un programa en español como este que hacemos tú y yo cada día, que no hablemos de Lance Henderson, este español de 14 años, que ayer volvió a ganar a un rival mucho más fuerte que él en teoría, el húngaro Gabor Papp, está en el grupo de 4 puntos, con 14 años en este torneo que es durísimo. Con 14 años, ¿eh? 4 de 5. Y hoy juega contra otro húngaro, pero este ya es de armas tomar, porque es nada menos que Richard Rapport. Mucho Rapport. Puh, esa partida. En fin. Wow, qué bien, pero con 14 años Lance. Sí, señor. Hoy supongo que Lance se sentirá muy, muy motivado. Tú sabes que él vive aquí bastante cerca, él vive en Estepona. En Estepona, sí. Así que le vemos mucho aquí por la zona. Yo le sigo desde que tenía 9 o 10 años, de su talento no hay duda alguna, por lo que hablo con sus padres me da la sensación de que además es un chico equilibrado, es decir, que no está obsesionado, que lleva bien sus estudios, eso es importante. Y que está pasando la adolescencia, que siempre es una etapa de la vida un poco difícil, la está pasando bien. Entonces, yo tengo muchas esperanzas en este chico. Vamos a ver hasta dónde. Tú sabes, él ya ha conseguido una norma de gran maestro, por ejemplo, en algún torneo, todavía no. Tengo que confirmarlo. Creo que sí, pero no estoy seguro. Ese es un dato que está más matando. Porque aquí va por ese camino, seguramente, hasta ahora. Sí, sí, está subiendo, creo que de momento está subiendo unos 12 o 13 puntos, en solo 5 rondas. O sea, que vamos a ver lo que hace en los próximos días. Bueno, y yo creo que llega el momento, me parece que no se me ha olvidado decir nada así muy importante de las notas que tenía, así que llega el momento de disfrutar de una obra de arte. Esta partida estará en los libros de ajedrez para siempre. Porque es una combinación realmente preciosa y se ha jugado en Gibraltar. Bueno, he pinchado con la ayuda de nuestro realizador, Peter Doggers, hemos preparado esta posición a partir de un momento en el que, si ustedes intentan evaluar esta posición, lo primero que van a pensar es que las blancas están mejor, porque van a decir, bueno, las seis piezas blancas están bien coordinadas, en el centro, activas. Pero, y el pero va con mayúsculas, hay que tener en cuenta que las negras tienen un alfil de casillas negras y las blancas no tienen un alfil de casillas negras. Eso quiere decir que todo el complejo de casillas negras está débil. Y eso es lo que hace que la partida sea muy difícil de jugar. Hay que ser muy preciso. Ese partido fue, si no me equivoco, la famosa variante del peón envenenado. Envenenado, sí. Se dice, ¿no? Yo vi por primera vez, cuando yo me aficioné en serio al ajedrez, como tantos millones de personas en el mundo, fue en 1972, gracias a Bobby Fischer contra Boris Spassky. Y ahí se vieron una o dos partidas con esta variante. Es verdad, sí. Y todavía seguimos discutiendo sobre si se puede comer el peón. La riqueza del ajedrez, ¿no? Bueno, aquí, claro, es muy fácil hablar, como decimos en España, a toro pasado, ¿no? Cuando ya sabemos lo que ocurrió. Aquí las blancas deberían haber jugado alfil E4, salvando ese alfil, porque la partida nos indica que caballo por F3 es una amenaza clara. Entonces, la jugada correcta hubiera sido alfil E4. Pero antes de ver lo que pasó en la partida, voy a mostrar una variante que pudo ser, pero no fue, porque es casi tan bella o más que lo que pasó en la partida. Que es, ¿qué hubiera ocurrido si aquí Pichot, el argentino que, por cierto, fue campeón del mundo sub-16 en 2014, si hubiera jugado alfil por B7? Que es una variante, ya digo, de extrema belleza. Alfil por B7, alfil por torre por. Y ahora, la jugada correcta de las negras sería torre D8. Pero, ¿qué pasa si las negras sucumben a la tentación de jugar alfil B4, que tiene un aspecto fantástico? Pues entonces, lo que pasa es esta bomba, caballo C6, atacando a toda la familia negra. Por supuesto, no se puede tomar el caballo por dama de 7 jaque y mate, ¿no? Sí. Pero, ¿qué ocurre si se toma en C3? Pues lo que ocurre es torre E7 jaque, única rey F8 y ahora otra bomba. Torre A7 y las negras tendrían que abandonar. Torre A7 de 11. Vamos. Es fantástico, porque, bueno, no se puede tomar la dama por torre por A8 y mate. Sí. Si la torre se mueve, por ejemplo, supongamos torre C8, entonces dama de 6 jaque es mortal. Sí. Entonces, lo que nos falta por ver es torre por A7, dama de 6 jaque, rey G8, caballo por A5 y aquí, aunque las negras tengan bastante material por la dama, están perdidas porque las tres piezas negras, la torre de A7, el alfil de C3, el caballo de E5, están mal, están inseguras. La torre de H8 no juega. El rey de G8 está mal, entonces las negras estarían perdidas. Pero esto es lo que no ocurrió. Todavía no han visto ustedes la belleza que produjo Cheparinov en el tablero. Lo que ocurrió, de verdad, es, volvemos a la posición, bueno, volvemos a esta posición, en la que Pichot juega torre E1 en lugar de alfil E4, que como digo, hubiera sido la buena. Pues yo te lo enseño, yo no sé cómo es ese peón negro en H3, qué papel tiene ahí ese peón. Pues pronto lo vamos a ver. Caballo por F3, G por F3 y torre G8. Y entonces aquí Pichot sucumbe otra vez a la tentación. Porque aquí la jugada sólida de las blancas, como se está amenazando, entre otras cosas, torre G2, precisamente ahí contestamos a tu pregunta, lo sensato hubiera sido jugar dama D3. Y ahí las blancas todavía pueden aguantar. Pero Pichot se deja llevar por la tentación y juega caballo por E6. Joder, él también quiere hacer una obra de arte, ¿no? Claro, exactamente. Que además tiene muy buen aspecto. Porque si ahora las negras jugasen alfil por E6, entonces torre por B7 y hay que abandonar. Ante la amenaza dama D7 mate, no hay buena defensa. Y también amenaza torre por E6, peón por E6, F7 mate. Exacto, F7 mate. Doble amenaza. Exactamente. Entonces, ante eso no hay nada que hacer. Y por eso, contra caballo por E6, vuelvo a la partida. Cheparinov, perdón, toma, tiene que tomar con el peón. Entonces, torre por B7. Y aparentemente las blancas están ganando. Porque hay un montón de amenazas realmente tremendas. Da la impresión de que el peón de E6 ahí está colgando en muchas variantes, etc. Pero, aquí viene el premio de belleza. Torre G1 jaque. ¡Joy, eso que es! Bueno, para entender cuál es la idea de esta maravilla, voy a volver primero atrás. Y voy a mostrar qué hubiera pasado si las negras toman la torre en B7. Y así entenderemos para qué sirve torre G1 jaque. Muy bien. Si las negras toman la torre en B7, torre por E6 jaque, y todo esto es forzado. Dama de B7 jaque, rey G6 jaque descubierto, rey A3, tomamos la torre de G8 con jaque, muy importante, rey G8. Y esto ya es una carnicería. Aquí no habría más remedio que jugar alfil F3 jaque, dama por F3. Pero con la torre de A8 amenazada, el rey en mala posición, etc. Las blancas aquí estarían ganando. Sí. Bien. Volvemos a la partida. Ahora vamos a entender bien cuál es la idea de Cheparinov. Con este golpe maravilloso. Porque torre G1 jaque. Claro, si se toma con la torre, entonces ya no estamos entrando en E6. Sí. Por tanto, hay que tomar con el rey. Pero entonces atraemos a que la dama de este jaque en C5 y así puede contribuir más a la defensa. Y sobre todo, en una variante parecida a la que les he mostrado antes, que es lo que pasa en la partida, después de este ataque de las blancas, como la torre ya no está en G8, el peón de F6 cuando va a F7 no se puede comer la torre. Y además habilita la casilla G8 para el rey. ¡Jo! ¿Ves? Esta es la diferencia. Ahora las blancas no tienen ataque suficiente. Y entonces las negras aquí ganan. Y aquí abandonan. Fantástico, ¿eh? Esta partida va a dar la vuelta al mundo. Fantástico, ¿eh? Torre G1. Exactamente. Sí. Y además, cuando la ves así no la entiendes. Pero después de ver las variantes que acabamos de mostrar, comprendes dónde está la lógica de todo, ¿no? Yo también admiro, creo que es la palabra, admiro a Alain Pichot de haber jugado en ese estilo. Con tanta imaginación y... Por su contribución a la belleza. Sí, señor. Exactamente. Porque son dos personas, ¿no? Exactamente. Esa obra de arte tiene dos autores. Eso es. Esto entre máquinas no sería posible, ¿no? Muy rápidamente para terminar, porque no quiero alargarme demasiado, voy a mostrarles lo que pasa en la partida de Henderson con negras, cómo le gana a Papp. Aquí le toca jugar a las blancas. Las negras ya están amenazando F5. Porque en un momento dado el alfil de A6 puede volver a C8. Y por tanto hay trucos ahí. Las negras ya están listas para jugar F5. Entonces Papp se da cuenta de que tiene que hacer algo contra eso y decide eliminar el caballo de D3 para quitarle fuerza a la presión de las negras. Y juega ahora torre 1, pero F5 igualmente. Y lo más importante de esta partida viene ahora. Dama H5. Aquí muchos jugadores, dado que el peón de F5 está atacado dos veces, aquí muchos jugadores defenderían ese peón con dama D7, ¿no? Sí. Sin embargo, Henderson se da cuenta de que no necesita las damas para ganar esta partida. Su masa de peones es tan fuerte que sin damas va a ser igual de fuerte y le estará quitando todo el contrajuego a las blancas. Si hay damas, las blancas pueden revolver, pueden enredar la partida. Si no hay damas, no. Así que decide cambiar las damas. Eso, en un chico de 14 años, es un concepto no muy frecuente. Muy maduro, ¿no? Exactamente. Ese es un detalle que yo quería... Y dama F6, insiste. Persigue y fuerza el cambio de damas. Y ahora, solamente 5 o 6 jugadoras después, las blancas ya están perdidas. Fíjense, la masa de peones arrasa el tablero y ahora además el caballo de G4 va a quedar encerrado y se acabó la partida. Joder. Y Papp es fuerte, ¿no? Papp es un gran maestro. No sé, 2600 y algo. Así que, bueno, hoy vamos a estar atentos a muchas cosas, por supuesto, pero especialmente a Lance Henderson, que se ha ganado. Que le pongamos, digamos, uno de los focos del torneo, hay que ponerlo en Lance Henderson. Y hoy él juega contra Richard Rapport, me has dicho. Exactamente. Otro húngaro. Otro húngaro, sí. Un jugador increíble también. Sí, muy creativo. Muy creativo. De los más creativos de la élite. Sí. Así que a ver si hoy nos divertimos tanto como ayer, aunque no haya batalla de los sexos. No haya. Solo con ajedrez puro. Sí, también es una buena opción, ¿no? Exactamente. ¿Tú crees, Leoncho, que Hikaru va a conseguir un sexto punto hoy? Lleva las blancas contra David Hall. Hombre, puede hacerlo. Es muy difícil, pero puede ser. Vamos a ver si mañana, mañana desvelamos ese misterio. Sí. Leoncho. Un placer. Un placer como siempre. Hasta mañana, señores. Hasta mañana. Un placer como siempre. 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 Gracias por ver el video.